Las empresas de servicios públicos de Arauca, EMAR, en Serpa y la Secretaría de Agricultura pasarán a control político en el Consejo Municipal de Arauca por la mala prestación del servicio de aseo. También fue invitada la superintendencia de servicios públicos. Para el próximo 25 de noviembre fue citada a control político la empresa de aseo de Arauca, EMAR, en Serpa y la Secretaría de Agricultura Municipal por la mala prestación del servicio de aseo. Carlos, este debate quedó para el día lunes 25 de noviembre. Como usted lo dijo, se citó a un control especial a la empresa EMAR, a la empresa en Serpa y se citó a un control político a la Secretaría de Agricultura en cabeza de su secretario. Todo esto en el entendido de que se ha seguido viendo las quejas por parte de la comunidad acerca de este alto cobro de servicios de recolección de basura y el nefasto servicio que están prestando. La comunidad ha llegado aquí al Consejo, ha llegado a mi casa y me ha manifestado en muchas ocasiones en que están muy aburridos de lo que está pasando con esto, de que volvimos a caer en lo que se venía viendo hace tres años y era ver volquetas recogiendo basura, ver durar hasta cinco y seis días sin que recojan la basura en los hogares y en los horarios estipulados. Entonces queremos saber qué está pasando con esto. El concejal de Arauca, Freddy Socalagüí, aseguró que también se invitó a la Superintendencia de Servicios Públicos al debate en el Consejo Municipal. Se invitó a la Superintendencia de Servicios Públicos, se invitó a la Policía para que de esta manera podamos, pues de alguna u otra manera, darle una solución a este problema. No queremos que siga ocurriendo en el municipio lo que ha venido pasando y es que los araucanos no tengan esa tranquilidad. El líder político sostuvo que la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa también deberá dar explicaciones sobre el aseo de Arauca. Claro que sí. Como parte del contrato de concesión, la empresa de en Serpa fue citada a un control especial para que venga y nos cuente acerca de qué está pasando y de cómo ha recurrido este contrato de concesión en este momento. ¿En qué está cumpliendo? ¿Qué no están cumpliendo? Queremos saber y que el gerente de en Serpa nos cuente cómo va ese contrato de concesión. Así como personalmente quiero saber y que el gerente mismo de manos venga y nos cuente cuántos operarios tiene, cuántos vehículos tiene, en qué estado se encuentra el relleno sanitario, qué porcentaje del relleno sanitario va si está cumpliendo con las certificaciones. Todo eso queremos saberlo porque para nadie es un secreto que ha sido un gran tristeza. Hemos recibido los araucanos que esa empresa no cumple las funciones y no hemos podido hacer nada acerca de eso. También la Secretaría de Agricultura asistirá para que dé explicaciones sobre la parte ambiental. El tema ambiental, todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, es importante que el Secretario de Agricultura venga, manifieste y nos cuente qué ha hecho él para hacer cumplir la empresa en marco del tema del relleno y el ambiental. La comunidad espera que ojalá que este debate salga algo productivo debido a que siempre se quedan es en solo informes por parte de las empresas citadas. La Secretaría de Agricultura venga, manifieste y nos cuente qué ha hecho él y nos cuente qué ha hecho él y nos cuente qué ha hecho él. La Secretaría de Agricultura venga, manifieste y nos cuente qué ha hecho él y nos cuente qué ha hecho él y nos cuente qué ha hecho él.